Mierda, bueno, Finlandia después de haber ganado el mundial de hockey sobre hielo Deporte estrella aquí, como vemos no cae ni un alfiler La plaza está a reventar Y... Bueno, una chalada de México celebrando Y nada, eh, hay otra, te han hecho el... o ha sido el eco Y eso, pero bueno, al menos Vamos a más, vamos a más Somos un país mejor ahora